¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo el material de Halloween de este año 2018 Y bueno, como podéis ver, sí, vamos a hacernos un poquito viejos Nos vamos a poner un poquito de edad Bueno, un poquito bastante, la verdad, porque yo me miro en él Bueno, así también nos hacemos un poco la idea de cómo seremos de mayores Y bueno, sin más pegámbulos, vamos a comenzar Vale, como la piel de una persona mayor realmente no suelen llevar maquillaje ni nada Y lo que queremos es recargar que, bueno, pues que es envejecida la piel Vamos a empezar, pues, haciendo marquitas Y yo voy a usar estos productos Que son unos lápices de ojos y una sombra Que estas sombras, bueno, iré también usando otras sombras marrones Tonos así, claritos, marrones claritos Este marrón un poco más oscurito Y este lápiz blanco para ir iluminando también la zona Y simplemente es jugar un poco con la luz, la sombra y demás Para iluminar y oscurecer zonas Así que, bueno, vamos a empezar Bueno, yo voy a empezar pintando la ceja Que es un rasgo muy específico y es lo que va a marcar la gran diferencia De que nos veamos más mayores Y voy a usar este color Que es en blanco para este tipo de cositas Y este es de la marca P.A.S. de Primer Y vamos a ver qué tal Si no funciona, me iré al mío de NYX O a otros que tengo Pero quería probarlo, así que vamos a ver qué tal Tampoco lo voy a probar para una cosa así muy específica Específica, a ver qué tal funciona Por cierto, estamos estrenando espejito Vamos a ver Parece que coge buen producto ¿No veis? Esto ya hace Un cambio Importantísimo Parece que no, pero Esto hace avejentar un montón la cara Una barbaridad Ya vamos con la otra Yo como tengo la ceja gruesa Pues no quiero pasarme mucho Y quiero hacer solo lo que es la ceja Y mirad qué diferencia Madre mía No nos vamos a ver muy hermosas Pero hoy me voy a hacer una idea de cómo voy a ser de mayor La Irene del futuro Vamos a seguir con El lápiz Y ahora simplemente lo que vamos a hacer Es con tanto el blanco como el marrón normal Vamos a ir marcando líneas de expresión Para esto lo que tenemos que hacer es Un y mil gestos con la cara Y simplemente pues, por ejemplo, agregamos la frente Y con el lápiz oscuro Marcamos Y luego difuminamos Y luego debajo de cada uno Vamos a poner un poquito blanco Para darle un poco de profundidad También es difícil que una piel, por ejemplo, como la mía Podamos trabajar Envejecer a una persona Porque Es que yo no tengo casi arrugas Aún soy muy joven Y No me salen arrugas Una expresión también que hay que hacer Que hay que tener muy en cuenta Unas arrugas es La pata de gallos Que Yo no tengo patas de gallos Así que no sé Cómo me las voy a marcar Pero Vamos allá Voy a arrugar un poco el ojo Porque me sale aquí una arruguita Y esa la voy a marcar Y luego voy a hacer rayas alrededor Que es básicamente lo que hace patas de gallo Yo me las voy a prácticamente crear Porque Yo no tengo Pero Cada ilusión al menos De que de aquí Pues sale algo Vale Vamos a seguir Y Me voy a ir ahora con esta parte Con el entrecejo Y aquí me salen unas pequeñas Y bueno volvemos a lo mismo Ya no tengo arrugas Entonces es más complicado El Crearte Arrugas Arrugas Creo que incluso Me tendría que salir Ahí una y medio Dentro de unos añitos Pero Mientras Pues Aún no sé si es esa arruga Vale Ya va cogiendo forma Como podéis comprobar Ya va cogiendo forma Ya se me va viendo cada vez más viejita Vale Vamos a ir con la boca Con la boca lo que tenemos que hacer es sonreír Y luego crear unos pliegues Ahí no me salen ni pliegues ni así Entonces ¿Qué sonreír? Volvemos al ojo Y ahora voy a hacer esta de aquí Esta Maravillosa arruga Y luego me sale una aquí Así que Vamos a marcarla ¿Por qué no me muevo la boca? Y bueno básicamente Es ir haciendo esto Vamos con la sombra A difuminar Todo bien Y ahora en los labios Porque las Mujeres mayores También se maquillan Le dan este no A duras penas Y encima Un poco de bálsamo Le dan el toque de brillo Y este sería El maquillaje Y bueno hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Las manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Como podéis ver Ha sido un tutorial bastante fácil Para este Halloween Y podéis hacer cualquier persona Solo que tenéis un poco de paciencia Y listo Y nos vemos la semana que viene Con un tutorial nuevo de Halloween Recordad que aquí siempre los viernes Y en Guapa Los miércoles Con capítulos nuevos Nos vemos la semana que viene Bye Música Gracias por ver el video.